Desde la publicación de las reglas interinas en el USDA, en el Federal Register, la CNOG que vislumbró a través de una iniciativa de etiquetado fue una legislación de protección a proteccionista en general, en Estados Unidos. Sí, pero lo que la CNOG, que es la organización de los productores de los productores de los productores de México, fue cuando la USDA publicó las primeras reglas de PUL, fue que era una iniciativa muy protegida del gobierno de los Estados Unidos. Nunca consideramos que el PUL fuera realmente una medida apropiada o cuyo objetivo fuera satisfacer una demanda de los consumidores de conocer el origen de la carne. Nunca creíamos que el PUL fuera implementado en respuesta a una preocupación de los productores de los Estados Unidos, y que ayudaría a satisfacer una demanda de los consumidores de los Estados Unidos. De tal manera que en el 2008, cuando ya se pone en vigor la entrada de esta ley, la reacción que conocemos y que vivimos en ese momento, fue una reducción importante de los mercados para el ganado mexicano. Así que, el efecto que sentimos en el 2008, cuando esta medida fue establecida, fue una reducción inmediata de los mercados para nuestros productos en los Estados Unidos. Afortunadamente, el mercado de Estados Unidos reaccionó hacia la alza en la demanda de carne, y ello elevó los precios del ganado. Afortunadamente, al mismo tiempo, el mercado en los Estados Unidos reaccionó positivamente, fue muy fuerte, los precios fueron altos, así que, digamos, pudimos exportar, todavía exportar a los Estados Unidos. De manera que el precio es cierto, el precio pagado al ganadero mexicano en el 2012 fue más alto que en el 2008, sin embargo, el diferencial de castigo hacia el precio del ganado mexicano se ha mantenido. Así que, sí, es cierto que el precio pagado al ganado mexicano en el 2012 es más alto que el precio pagado al ganado mexicano en el 2008, en el 2012 es más alto que el precio pagado al ganado mexicano en el 2012 es más alto que el precio pagado al ganado mexicano en el 2012. Entonces, hay que recordar que el ganado mexicano no entra a corrales directos a platas de sacrificio del carrito. Así que, no solo fue el desconto en el precio, sino también las otras medidas que los mexicanos tienen que ser sujetos. Segregación, la asignación de ciertas plantas para matar a los mexicanos, la asignación de ciertos días para ser matados. Todos estos factores tuvieron un impacto en los mexicanos. La manera que la propuesta hoy de Luzda en relación a modificación a la ley, al reglamento PUL, en el sentido de especificar cada uno de los pasos, el origen de cada uno de los pasos, en lugar de eliminar la segregación, la creciente. Así que, la última propuesta de Luzda, la modificación a la reglamento PUL, en lugar de ayudar, el tema es hacerla mejor. Porque es más segregación de diferentes etapas del proceso. Esta discusión de, por un lado, Estados Unidos decir que cumple con el mandato de la OMC, y por la otra parte, Canadá y México en el sentido de que no la cumple, pues tendrá que dirimirse entre los órganos de diferencias de la OMC normalmente. Entonces, nosotros creemos que Estados Unidos no cumple con el mandato de la OMC, y el paso siguiente es la aplicación de aranceles compensatorios por incumplimientos. Entonces, nosotros creemos que Estados Unidos no cumple con el mandato de la OMC, y, por lo tanto, tenemos el derecho a aplicar las medidas de aranceles.